La nueva impresora de etiquetas portátil de Brady es el modelo M210. Este equipo es el ideal para marcaje de cables eléctricos, cables de red, señalización de interruptores, tableros eléctricos, válvulas, inventario, etc. Este modelo sustituye a la BM21 Plus que todos conocemos ya. Soy el ingeniero Jesús Cabello y soy parte de Servicios Control y Automatización, una empresa dedicada a proveer equipos de automatización y control de velocidad, además de servicios de ingeniería. Y el día de hoy vamos a hacer un review de esta nueva etiquetadora. Conoceremos sus características y funciones, sus puntos buenos, sus puntos malos y explicaremos qué es lo que va a pasar con la impresora anterior. ¿Quedó obsoleta? ¿Ya no podremos usar los cartuchos de la impresora anterior? ¿Los cartuchos de la BM21 sirven para esta impresora? Vamos a comenzar sacando de su empaque la nueva impresora. En este caso, la caja es de cartón. Anteriormente, la impresora venía en un blister de plástico. Personalmente me gustaba más esa presentación, pero es lo de menos. Al final de cuentas, lo importante es el contenido. Ahora, antes de empezar con los detalles de esta impresora, vamos a resolver la parte que a los propietarios de la antigua BMP21 Plus les interesa. ¿Qué va a pasar con mi impresora? ¿Aún voy a poder conseguir cartuchos de cinta? Brady presentó un nuevo tipo de cartuchos. Podemos diferenciarlos porque tienen una letra A en el empaque. Y esta nueva generación de consumibles sí es compatible con la nueva impresora y con la generación anterior. Sin embargo, los cartuchos de la generación anterior ya no serán detectados por la nueva etiquetadora. Así que tengan cuidado con ese punto. La nueva M210 es muy similar a la etiquetadora BMP21. Es un modelo práctico y con buena protección a anticaídas. Las especificaciones indican que pueden soportar impactos de hasta un metro de altura. Para estos modelos existen aproximadamente 70 cartuchos con 11 materiales diferentes. Etiquetas de vinil, etiquetas de nylon, etiquetas de poliéster, mangas termocontráctiles. Todo esto en diferentes tamaños y en diferentes colores. Las cuales nos van a servir para etiquetar diferentes superficies en diferentes condiciones. Y esta es justo una de las características de la nueva generación. Los cartuchos nuevos tienen modelos de cintas con tamaños predeterminados y con tamaños continuos como eran para el modelo anterior. Este es el cartucho y retirarlo es muy sencillo. Giramos el seguro y pulsamos el botón de la parte trasera para sacarlo. Para insertar el nuevo cartucho simplemente lo colocamos y volvemos a cerrar el seguro. Recuerden que los cartuchos tienen chips que la etiquetadora automáticamente detecta. Y te indica que modelo es y la cantidad de cinta restante. Debajo tenemos la pantalla y el teclado para poder trabajar con ella. Viéndola por la parte trasera. Tenemos los botones de la navaja con los que podemos cortar la cinta una vez que la imprimimos. Y debajo tenemos esta tapa. Aquí se colocan 6 baterías tipo AA que requiere la impresora para trabajar. Para esta generación me hubiera gustado que se incluyera la batería recargable, pero desafortunadamente la batería y el cargador son accesorios que se venden por separado. También existe la posibilidad de comprar el kit completo, que incluye el estuche rígido, la batería y el cargador. Así te evitas el tema de comprar baterías constantemente. Al encender nuestra impresora podemos ver esta pantalla con iluminación en color blanco. En la que podemos visualizar bastante bien las opciones y una vista previa de la etiqueta que vamos a crear. Lo primero que quiero hacer con esta etiquetadora es ponerla en español, lo cual podemos hacer desde el menú. Vamos a esta opción y seleccionamos español. Ahora sí, vamos a poder explorar las diferentes formas en las que se puede imprimir una etiqueta desde nuestro equipo. Con la tecla de Label Type vamos a empezar a explorar. Tenemos las etiquetas horizontales o a lo largo, que son lo más común para etiquetar equipos o superficies planas. Tenemos las etiquetas de panel residencial, donde nos aparecen las etiquetas que necesitamos para un centro de carga de una casa. Entramos en este menú, podemos ver la etiqueta para el aire acondicionado, alarma, sótano, baños, dormitorio, sala, comedor y demás. Son las opciones que ya vienen predeterminadas y listas para trabajar con un centro de carga de una casa. Si continuamos en las diferentes etiquetas, tenemos la opción para marcador de cable. Tenemos las opciones para bloques de terminales de centros de carga, de centros de distribución y paneles de conexión. Podemos seleccionar también longitudes personalizadas de nuestra etiqueta o longitudes que ya vienen predeterminadas para los largos diferentes de los cartuchos. Podemos imprimir etiquetas en modo de bandera, que son las planas, pero también a lo largo o a lo ancho, dependiendo de lo que necesitemos. Podemos etiquetar fusibles, aquí hay una opción en la que ya nos indica qué número de fusible es y de cuántos polos es. Etiquetas de bandera, que se utilizan también para cableado eléctrico o cableado estructurado de redes. Y básicamente son las opciones que tenemos en este momento. Ahora, la impresora al detectar el tipo de cartucho que insertaste, automáticamente determinará cuáles son las etiquetas que es posible que imprimas con él. En otras funciones, podemos ajustar el tamaño de la fuente y el tipo de letra. Podemos ponerlo normal o podemos ponerlo en negritas. Podemos también insertar símbolos. Vamos a buscar en el menú. Ahí está, símbolos. Tenemos flechas con algunos símbolos. Tenemos símbolos de comunicaciones, símbolos eléctricos que son muy importantes para nosotros. Tenemos símbolos de laboratorio, algunas letras griegas, símbolos eléctricos de hogar. Y tenemos aquí una categoría de varios, donde hay algunos símbolos que también nos van a ser útiles para trabajar. Símbolos de advertencia, que también van a ser de suma importancia para las aplicaciones. Y listo, son los símbolos que tenemos disponibles en esta impresora. Con esta impresora, también podemos crear códigos de barras, códigos QR o data matrix. Desde el menú, también podemos configurar para que nuestras etiquetas salgan con la fecha y hora siempre que imprimamos. Para eso tenemos que actualizar nuestra hora y fecha dentro del sistema de la impresora. Tenemos también memorias disponibles para archivar las etiquetas que utilizamos comúnmente. Podemos usar la función serial en caso de que necesitemos imprimir muchos números seguidos. Vamos a darle shift. Aquí configuramos el número inicial. Aquí cuánto debe incrementar en cada salto o en cada etiqueta. Y aquí vamos a seleccionar el número final. También podemos escribir un texto. Y vamos a darle un número que va a ir en serie. Vamos a darle un ejemplo. Vamos a empezar en el 1, que vaya subiendo de 1 en 1 y que termine en el 3. Pulsamos Enter y podemos darle imprimir. Al cortar nuestra etiqueta, automáticamente va a empezar a imprimir la siguiente. Y al concluir, va a regresarnos la pantalla al menú de inicio. Si necesitamos imprimir una determinada cantidad de etiquetas iguales, podemos escribir el texto y luego seleccionar la opción Multiprint. Aquí vamos a seleccionar el número de etiquetas que vamos a copiar. Con esta información, vamos a concluir el video del día de hoy. Si tienen alguna pregunta, no duden en comentarla y con gusto podemos apoyarnos. Si requieren asesoría o la cotización de un equipo para su industria, pueden contactarnos a través de nuestra página de internet, correo o teléfono que dejaremos en la descripción del video. Incluso, pueden dejar un comentario aquí y nosotros nos pondremos en contacto con ustedes para apoyar. Muchas gracias por ver nuestro video. Suscríbanse para recibir notificaciones cuando subamos nuevos videos y manténdanos en contacto.